Muy bien, pues vamos con la sección de Luda, restaurando su dignidad. Muchas gracias, Halo. Empezamos. Iba a decir que tampoco me ha quedado muy claro por qué no era tan para niños la sección anterior. Y lo digo porque la sección que viene ahora sí que vamos a enseñar unas fotos que es tela marinera. Y entonces vuelvo a decir lo mismo. No sé si es apta para niños todavía. Solo es una. Una de las muchas fotos que vamos a mostrar no es muy... Ya está. No quiero hacer spoiler como Iván y Gea. Así que Luda, adelante con Restaurando su Dignidad. Bueno, primero de todo quiero saludar a una persona que creo que nos está viendo que se llama Julio, que es de un juego de rol en el que estoy. ¡Hola, Julio! ¿Qué pasa, Julio? ¿Cómo estás? Creía que iba a decir Javi, ¿no? Javi se llama el que tiene ahí atrás. No, Javi está aquí, que por cierto ya está un poco pochillo. Vaya, hombre. Pobre, sí, está un poco malo. Javi, Javi. No se ha dado ni cuenta de que le estábamos enfocando. Pobrecito, me da penita. Está un poco pochillo más. Javi me recuerda, para los mayores del programa, es decir, todos menos Luda, me recuerdo, ¿os acordáis cómo se llamaban? Los sufridores del 1, 2, 3, que estaban ahí y que solamente salían allí. Luda, ni idea de lo que estoy hablando, pero que salían allí de vez en cuando, que estaban allí viendo el programa, pero no hacían nada, está guay. Está guay, me ha recordado. Venga, adelante, Luda. Bueno, pues la verdad es que hoy no sabía de qué hablar, porque muchas veces estoy con mis cosas y de repente digo, coño, pero si tengo hoy secciones en Movatotubolo, no me acuerdo ni Italia y de repente no sé ni de qué hablar. Pues bueno, hoy lo que voy a hacer es contaros 5 de las fotografías que más me costaron restaurar en su momento, porque son complicadas de hacer. Simplemente una cuestión técnica, ¿vale? Entonces, bueno, pues las ponéis y os voy contando un poco cuál es cada una y por qué cada una fue complicada, porque cada una tiene su intríngulis. Venga, pues ahí va. Estoy compartiendo ya, si no me equivoco. Esta es la primera. Vale, esta foto me la pidió en su momento Pilar Lucas Martín, creo que se llama, que es una sobrina de deportado. Este es el deportado, de hecho. Este se llama Manuel o Manuelín, como le llama a ella. Fue deportado a español, estuvo en Mauthausen, estuvo en Gusen y lamentablemente no sobrevivió. El caso es que la foto, esta foto originalmente era una foto donde había más gente, lo que se hizo fue recortarla para ver así la foto más de cerca, pero recuperar los rasgos y lo que son todos los detalles fue una tarea bastante tardada, hasta el punto de que tuve que pasarle varias veces los filtros, pintar encima la fotografía para recuperar los bordes, etcétera, etcétera, etcétera. Impresionante. Esta fotografía que realmente no parece de las más complicadas porque dices, joder, no tiene rasguños, no tiene, como la siguiente que vamos a ver, que tiene ahí un montón de cosas que están rotas, de que se ve que la fotografía estaba en un estado realmente complicado, pero fue de las más complicadas porque la cara, recuperarla fue complicadísimo. Es más, hice la primera vez en esta foto que no me gustó nada y luego la volví a rehacer y me salió esto que es mejor. Está claro que lo de los ojos es imposible de recuperar, o sea, los has tenido que crear casi. Lo primero que hice fue pintar, esto ya sabéis que me ayudo mucho con las sillas, no les dejo todas las sillas, pero lo que hago es prepararla, yo ya sabiendo los errores que comete la hilla, normalmente lo preparo para pasarla una vez, lo paso por la hilla, retoco para recuperar cosas que la haya hecho mal, vuelvo a pasarla, vuelvo a retocar y así creo que esta la pasa hasta 5 veces, o sea, agárrate, es tremendo. Luego los labios no me los reconocía bien, o sea, porque el labio de arriba no se ve. Así que como ya os imaginaréis, esta foto fue bastante complicada por eso. Por si quieren la siguiente. Paso a la siguiente. Bueno, esta creo que nos falta que explique qué pasó aquí. Increíble. A ver, esta foto tiene su trasfondo, porque esta foto, estoy hablando de memoria, creo que era, bueno, era un judío que estuvo en un gueto, creo que su madre escondió la fotografía, se la tuvo que hasta guardar en la boca para poder conservarla, cuando la mandaron, creo que fue a Auschwitz. Entonces, consiguió conservar la fotografía, pero la fotografía, pues bueno, pues debido al maltrato que sufrió, pues se quedó como se quedó, y cuando la tuve que restaurar, pues bueno, ya veis lo que tuve que hacer. O sea, esto fue un quebrador de cabeza importante, porque además el ojo, lo que sería el ojo izquierdo, si este hombre se llamaba Alex, el ojo izquierdo de Alex, lo que nosotros quedó a la derecha, prácticamente no se ve. Entonces tuve que replicar el ojo derecho, pasarlo a la izquierda y empezar a hacer cosas de juegos con las luces y tal, para que me lo reconociera la IA, luego pasarlo otra vez y etcétera, 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 hasta que quedó algo razonablemente decente. Y luego ya la pinté. Que esa fue la parte más. Tiene un peinado muy actual, ¿no? Hay algunas fotos, sí, es curioso, porque hay algunas fotos que tú las pintas y ves que son fotos antiguas igualmente, porque por el estilo, por todo, se ve que son fotos antiguas. Pero hay fotos que por el estilo que llevan, por la ambientación, por tal, podrías pensar que es una foto prácticamente actual. Eso pasa mucho con las de bebés, porque las fotos de bebés que se les retrata muchas veces sobre un este blanco y como muy así tal, pueden pasar por una foto prácticamente actual. Y eso, pues, llama bastante la atención. También, un pequeño detalle, es verdad que a algunos parece que cuando les restauran la foto parecen más guapos, o sea, no les tocan los rasgos, simplemente los restauras. Y en color parece que son más atractivos. Es mi sensación, no sé si es así o no, pero bueno. También en esta le marcas mucho más los ojos, o sea, tiene más rasgos. Sí, pero al margen de eso, en las que están bien, que ya de base están bien, que casi no tengo que restaurarles como tal, se ve igualmente que mejoran al colorearles. Es una mera cuestión de percepción, supongo. Hombre, ya que has contado esto, y mientras que cambia de foto, a mí lo que sí que me ha sorprendido siempre es que las fotos estas de retrato de los años 40, 50, 60, estas fotos que tienes de tus abuelos, tal, que dices, tú, joder, estos se hacían en un estudio de fotografía que normalmente, pues, tirarían dos fotos y se quedarían la mejor. Y nosotros que nos tiran 500 fotos y al final siempre salimos mal, pero la dignidad y la perfección con la que salían en esas fotos perfectamente peinados, perfectamente una pose, una cara, un tal, y dices tú, ahí no tenían filtros ni tenían nada y salían en esas fotos de estudio antiguas perfectos. Y nosotros siempre salimos con algún careto, con los ojos cerrados, sonriendo mal, no sé cómo lo hacían entonces, pero que conseguían quedar clavados. Vamos con la siguiente. Bueno, este es Jan Libax, este, si tenéis curiosidad, es el que puso la B de Arbeid Max Frey del revés, que la tengo por ahí, la réplica. Bueno, pues esta fotografía, cuando yo estuve buscando, porque me interesó mucho la historia de este hombre y quería hacerle el hilo, estuve buscando la fotografía y cuando vi la fotografía original dije me cago en todos mis muertos. O sea, como que se me quitaron la gana de querer hacer el hilo, la verdad. O sea, tuve que pintar encima de la fotografía para recuperar los bordes del pijama de rayas, del uniforme. Tuve que pintar para que me reconociera los bordes de los ojos, de la nariz, de todo, pasarlo por el filtro. O sea, es de estas que tampoco parece súper complicada, porque la foto original, pues lo mismo, no tiene ni rayajos, ni tiene cosas raras, pero fue también bastante complicada, parecida a la primera que os he mostrado. Uy, perdón, he cambiado yo sin querer. No, no, si no me importa, si justo te voy a decir que lo cambiaras. Sí, nada, nada, he cambiado sin querer, perdona. Además he cambiado a la que es difícil de mirar. La durella, la durella. Esta foto es dura, dura, sí. A ver, esta foto, claro, restaurar, no tuve que restaurar prácticamente nada, porque está prácticamente intacta. Lo complicado fue colorearlo, porque esto ya sabéis que va figura a figura. Es decir, primero el hombre que va a la izquierda, pues pintarle primero la cara y la parte que va en carne, luego la parte de la ropa, luego la gorrita, luego los pantalones y luego el cinturón. O sea, va como a capitas. El siguiente, primero la cara, siempre pienso por la parte de la piel. Primero la cara, luego la chaqueta, y así uno a uno. Y los de la carreta, por supuesto, también. Uno a uno. Y esta es la curiosidad que tengo, es que cuando la estaba haciendo, me metía a escucharos. Yo entonces no tenía sección como tal, pero ya me metía de vez en cuando aquí, porque me decíais que podía entrar al programa y estabais hablando vosotros. Y entré, para echarme una risa, si empezasteis a hablar de la Inquisición de brujas y de matar gente, y yo pues, me acuerdo que esto os lo dije. Entre la Inquisición, las brujas y matar gente, y la foto que estabas coloreando era como, te querías matar. No, no, sí, sí, yo entré para divertirme y me encuentro con eso. Sí, 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 yo no olvido la vez que la chica de los campos de concentración me dijo que mi sección era deprimente. Muy bueno. Porque lo era. La chica nueva. Te partidias. Ahí te ha dado bien, eh, Luda. Porque lo era. Aquella de concentración. No, pero esta foto, o sea, el margen ya de, la parte de lo que es, es que es muy bestia, sí. Pero cuando estás restaurando la foto es que desconectas, quiero decir, o sea, te pones a colorear y... Y tu cabeza vuela. ¿Vamos a la siguiente? Sí. Y ya la última. Y la última, siguiente y última. Bueno, la anterior fueron... Perdona, es una buena noticia saber que por muchas fotos que hayas restaurado, nunca te acostumbras a ver tanto horror. O sea, y yo creo que eso haría falta que lo viéramos más para que no nos acostumbremos a este horror. La otra foto fueron, además, unas seis horas de trabajo. De estar coloreando foto a foto. O sea, figura a figura y por los cadáveres también, ¿no? Por supuesto. Además de que, creo que esto es bastante obvio, pero igual que me busco fotos de gente viva para el tema de los tonos de la piel, tuve que buscarme fotos de cadáveres para saber cómo pintarlos. Entonces, eso, pues bueno, también... Esto lo hago en momentos donde estoy inspirada porque si no me daría un parrenque. Y esta foto lo complicado fue que, como son tantísimas personas, porque estos son todos una escuela que había judía, que estaban sirvintos, creo que se llamaba el sitio, no sobrevivió ninguno porque al final los acabaron matando a todos. Y tuve que ir haciendo niño a niño. O sea, empecé por los de la primera fila, niño a uno, dos, tres, cuatro, cinco... Y todos, por supuesto, por capas. O sea, primero la cara, la piel, no sé qué. Luego la ropa, ya sí, uno a uno, a uno, a uno, a uno. Y luego va detrás ya la parte del césped y demás. ¿Qué delito habían cometido? Estos eran judíos y ya está. Nada más, ¿no? Ya está. Sí, sí, efectivamente. O sea, los... Hay otras veces que al menos tenían una excusa barata de que si era desidente político, que si no sé qué. Estos no eran... Eran simplemente que eran judíos y ni siquiera los llevaron al campo. Simplemente los sacaron, los llevaron a un bosque y los mataron a tiros. O sea, así de bestia y de grudo ese. En esta foto se les ve así. Y murieron un par de años después. Creo que esta foto es de cuando tenían un par de años menos. Pero, vamos, que eran críos todavía. Y ahí están con sus profesores y en la escuela, básicamente. Y estas fueron siete horas y pico. Mercedes nos recomienda una peli, ya que estamos hablando de... Recomienda la peli alemana que vio anoche, Niebla en agosto. Filmen, para quien la quiera ver. Muchas gracias por la recomendación. Ah, vale, me suena. Sí, sí, ya sé cuál es. Sí, 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 sí. Se acordó de ti cuando la vio. Yo os recomiendo una que se llama la zona gris. Que es... Va sobre el Sonderkommando, sobre una cosa que hizo el Sonderkommando, de que volaron el crematorio. Y de cómo prepararon eso. Y es muy dura, ¿eh? Es muy dura porque no se cortan un pelo en siar de las cosas. También tengo que decir que hay un punto ahí medio curioso porque cuando están llevando a cabo el plan, los presos tienen que deshacerse de uno de los nazis que está por allí patrullando, por donde trabajan ellos, que ellos trabajan en los crematorios, y cogen al nazi, le pegan un puñetazo y lo meten vivo al horno. Es una escena muy curiosa. Sí, curiosa. Curiosa. Queridos y queridas, yo me voy a quedar con la única cosa medio graciosa, que es que te quedan guapos. Y, por lo tanto, quiero recomendar a los A2Ballers que si tienen una foto donde no salgan bien y quieren salir bien, se la pasen a Luda, que Luda les va a poner guapos, les va a poner bonitas. Bueno, pues me voy retirando por hoy. Saludad al de Spanish Evolution de mi parte, porque yo he estado por allí, a mí me entrevistaron en Spanish Revolution. Qué grande. Bueno, pues sí, no lo hemos dicho todavía, pero bueno, pasadas las 9 tenemos a Javier Ferrero, que es el director de Spanish Revolution. Gracias, Luda. Nos vemos en dos semanas, ahora sí puedo decirlo. La semana que viene no hay programa, en dos semanas sí. Y nos vamos a las dos últimas secciones del día, antes de la entrevista. Gracias, Luda.